Lorenzo de la Cruz, vocero de los técnicos de la Regional de Educación 07, dijo este martes que no aceptarán el manual de puesto que implanta el Ministerio de Educación. Jamás van a acudir a ese llamado, porque esa orden departamental 62.018 viola completamente la ley 66.027 del Instituto Docente. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a acatar ese manual de puesto que ellos están poniendo, tratando de degradar a los técnicos regionales y distritales. Bajo ninguna circunstancia nosotros no vamos a permitir eso. Y el próximo jueves estaremos en el Ministerio de Educación diciéndole no a las presunciones atropellantes del señor Ministro de Educación, diciéndole no a la actitud arrogante y altanera del señor Ministro de Educación, diciéndole no a todas esas malas situaciones que era creado en Educación, violando de una manera fragante la ley 66.027 y el Estatuto Docente. Asegura que la orden departamental viola la ley 66.027 del Estatuto Docente. Por eso dice que se mantendrán firmes en la lucha. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco. NTN, su visita electoral, que fuente avanzada en la ley 67.028 y el Estatuto Docente Studios. represents toda una ley 66.027 y el Estatuto Docente. como es que suponeemetable en la ley 37.028 y el Estatuto comprense y la ley 67.024 y una ley 63.025